Bien, nosotros vamos a comenzar una serie de videos en los cuales este es el primero y vamos a trabajar la introducción de lo que es el diseño de estructuras. Vamos a conocer todos los conceptos básicos, las definiciones y luego a calcular las reacciones en los apoyos que son las columnas de una viga y por supuesto los momentos y los cortantes que se producen en ella, definirlos y saber bien cómo lo vamos a calcular. Entonces, estructura, vamos a comenzar a definir lo que es el concepto de estructura, es el conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo. Esas relaciones vamos a decir que son cada una de las barras que conformen esa estructura, las partes que la hacen ser una estructura capaz de soportar un peso o cualquier tipo de solicitación. Entonces, estructura en nuestras propias palabras son el conjunto de las partes que forman un cuerpo. Ese cuerpo es el todo, como dice la definición de la estructura. Por ejemplo, el esqueleto humano es una estructura. O sea, cuando te digan el término estructura, piensen que es algo sencillo, que es algo natural y que lo tenemos todo, ¿no? Entonces, esa estructura interna que nosotros tenemos está formada por calcio, fosfatos, carbonatos y ellos unidos con otros elementos se juntan o aglutinan y actúan como el hormigón. Y por eso le da su consistencia o la dureza que tiene el hueso, que inclusive llega a tener resistencia casi como la del mismo hormigón, o la dureza que tiene. Entonces, es bastante sencillo. Cuando te oigan el término estructura, es algo natural, no es algo que se le va a llenar la cabeza de muchos números, de muchas matemáticas, sino que es algo sencillo. Bien, lo que sí tenemos que tener en cuenta es saber cuáles son todas esas fuerzas internas que conforman o deforman nuestra estructura, que son las que nosotros vamos a definir en la siguiente. Un ejemplo de las fuerzas internas que se forman en la estructura, está la tracción, que es nuestro primer esfuerzo interno. Entonces, es un esfuerzo o una solicitación interna a que está sometido un cuerpo, ya sea una viga, una columna, una sección de cualquier tipo de material. y que está por la aplicación de dos fuerzas, sometido, que actúan en sentido opuesto y que por lo tanto tienden a estirar el elemento, como nosotros vemos en esta foto, de todo grupo de personas. Aquí vemos que una de las flechas de la atracción está en sentido opuesto, o sea, en sentido izquierdo, ¿verdad? Y el otro grupo está en el sentido derecho. Entonces, por supuesto, el grupo que tenga más fuerza o más capacidad de hacer el trabajo, ¿no? De la fuerza, va a empujar hacia su lado el equipo contrario y viceversa. Si no se empuja a ninguno de los dos equipos, pues entonces hay un equilibrio de fuerza. Y mientras más se incremente esa fuerza, va a tender a alar o estirar más la sección transversal de la soga, que ustedes ven ahí, hasta llegar al punto en que va a llegar a la cedencia de la soga y por lo tanto va a romperse, o sea, va a producir un cortante ahí y ella va a explotar o romperse. Entonces las fibras ya van a estirarse lo más, lo más, lo más que puedan hasta que ya no aguantan más y ahí cede el material. Así de sencillo es la atracción y es una fuerza que la vemos comúnmente y por eso decidimos ponerle este ejemplo. Otro ejemplo de las fuerzas internas es la compresión. El esfuerzo de compresión es la resultante de las tensiones o presiones que ejercen dentro de un sólido deformable o medio continuo caracterizadas porque tiende a una reducción del volumen del cuerpo y a un acortamiento del cuerpo en determinada dirección que es lo que se conoce como el coeficiente de Poisson. Aquí tenemos por ejemplo el ejemplo de este sprint que está sin primir. Luego le aplicamos una fuerza de compresión, ¿verdad? Lo comprimimos y vemos como él se acorta en su sección transversal, en la sección entera del mismo resorte. Entonces vemos que las dos fuerzas convergen y actúan comprimiendo ese elemento que es lo contrario a la fuerza que vimos de tracción. Pero cuando usted comprime un elemento, él en su centro tiende a ancharse y es lo contrario al esfuerzo de tracción que tiende a hacerse mucho más fino, más fino. Las fibras se tienden a estirar y por eso pues ceden y se produce la ruptura. Entonces vamos a ver el otro tipo de fuerza interna. Es la flexión. La flexión es una deformación que presenta un elemento estructural alargado en una dirección perpendicular a su eje longitudinal. Y el rasgo más destacado es que un objeto sometido a flexión presenta una superficie de puntos que se llama línea neutra, tal que la distancia a lo largo de cualquier curva contenida en ella no varía con respecto al valor antes de haberse deformado o de la deformación. Entonces el ejemplo siempre se va a aplicar, por ejemplo, a la flexión en vigas. Aquí vemos, por ejemplo, esta estructura usada para las personas catapultarse o saltar en las piscinas. Entonces aquí vemos las gráficas que identifican ese tipo de esfuerzo de flexión. En la parte de arriba, por ejemplo, aquí donde se produce esta deformación, se produce una compresión y abajo una tracción. Las dos fuerzas trabajando es lo que conforman la flexión. Entonces la línea que ustedes ven aquí punteada, ¿no? Esa es la línea neutra que divide esos dos esfuerzos. El de compresión y el de tracción. Entonces, si nosotros hacemos un esfuerzo opuesto, o sea, de abajo hacia arriba a una viga, ¿verdad? Vamos a ver que entonces se van a invertir esos esfuerzos. Hacia abajo va a estar el de compresión y arriba va a estar el esfuerzo de tracción. Vamos a ver el siguiente tipo de fuerza interna que vamos a ver. Y es el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante de corte, de cizalla o de cortadura es el esfuerzo interno o resultante de las tensiones paralelas a la sección transversal de un prisma mecánico como por ejemplo una viga, un pilar y generalmente se designa con una T mayúscula, una B o una Q. Eso quiere decir que es un cortante. Con esas letras se define. Entonces, el ejemplo más práctico que hemos podido ver es cuando ustedes usan una tijera que ustedes hacen. Ustedes cortan. ¿Por qué? Porque se produce un esfuerzo que va de arriba hacia abajo y otro que va de abajo hacia arriba. Entonces, por eso se produce esa cortadura con la tijera y así mismo pasa en los apoyos de una columna y una viga. Entonces, vemos que en la parte donde esté el apoyo de la columna con la viga, generalmente que se producen los esfuerzos cortantes. Entonces, vamos a ver el siguiente esfuerzo. El siguiente esfuerzo es el de torsión. La torsión es la solicitación que se presenta cuando se aplica un momento. Recuerden que el momento es la fuerza por la distancia sobre el eje longitudinal de un elemento constructivo. Uno de los ejemplos más prácticos que encontré es una llave. Cuando ustedes están abriendo la llave, le están aplicando una fuerza y, por supuesto, esa fuerza que ustedes están aplicando es una torsión porque están girando para abrir la llave. Supónganse que ustedes no tuvieran la base para abrir la llave, ¿no? Si no, que tuvieran simplemente el pestillito de la llave para abrir el grifo. Mientras más finito fuera, pues, nos resultaría más difícil aplicarle la fuerza para abrirlo, ¿verdad? Entonces, así mismo pasa con este ejemplo del brazo que estamos viendo con la llave, ¿no? Si la mano, el punto donde está la mano, nosotros lo movemos exactamente hacia el tornillo e intentamos abrir el tornillo, ¿no? O darle, desenroscarlo con la mano, pues, va a ser bastante difícil y hay que aplicar mucha más fuerza para poder lograr la torsión necesaria para abrirla. Entonces, es uno de los esfuerzos, ¿no? Que necesita más comprensión porque en estructuras lo vemos mucho, sobre todo en lo que son las partes de piezas mecánicas y todo eso. Entonces, han sido todas las fuerzas internas que hemos visto. Por favor, suscríbanse al canal en la parte de abajo donde esté el link de suscribirse y vamos a continuar con este curso de estructura. Muchas gracias. Gracias.